de México. El reporte es de Carlos González, desde Varsovia. La fascinante historia de la joven soldado Yaya parece una novela. A los 21 años de edad se enroló en el ejército clandestino polaco, el NSZ, o Fuerzas Armadas Nacionales, uno de los principales movimientos de resistencia en la Polonia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Como sucedió con muchos de los que lucharon en aquella época, al terminar la guerra, Yaya fue perseguida por los dirigentes comunistas que consideraban al NSZ un movimiento leal al gobierno polaco en el exilio. Esto obstaculizaba los planes de la Unión Soviética de anexar a Polonia a su órbita de influencia. Así que la orden de Moscú era clara, ejecútese a los sublevados. Mucha gente estaba huyendo, y ella también huyó, y continuó su trabajo, su lucha por la independencia de Polonia, también bajo la ocupación soviética. Para la mayoría de los polacos, los rusos nos liberaron de la ocupación alemana, pero no significa que liberaron Polonia. La soldado Yaya se escondió durante años en Varsovia, y finalmente con la ayuda de diplomáticos mexicanos de los años 40, pudo huir del país. Se afincó en la Ciudad de México, donde recibió hasta su muerte el 23 de octubre de 2013. Yaya era su pseudónimo de guerra. Su nombre verdadero era Yadviga Machak. De su historia no habló durante casi 50 años. Una de las pocas personas que conoce los secretos de su lucha es su octogenaria prima, inseparable compañera de armas durante episodios como el levantamiento de Varsovia en 1944. Regresábamos de alguna operación cuando de pronto comienza el estruado de las bombas. Unos saltaron hacia un lado, otros hacia el otro. Donde estaba mi primo se produjo una gran explosión y murió. Su familia quedó sepultada en los sótanos de la vivienda. Fue terrible. Eso era todos los días. Aquí en la plaza Gziboski, es decir, el pleno corazón del barrio judío del entonces gueto de la Varsovia ocupada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, fue donde la señora Yadviga se alzó en armas junto con sus compañeros de causa durante la Segunda Guerra Mundial. Han transcurrido 70 años y hoy su familia piensa publicar las memorias de la heroica soldado Yaya. Y dejar constancia de un fatídico capítulo de la historia que nunca se debe olvidar. Desde Varsovia, Carlos González, Noticieros Televisa. Vamos ahora al Reino Unido. Un grupo de médicos lanzó una campaña para reducir el consumo de azúcar y así combatir la obesidad y la diabetes. El reporte de Evita Rutavichus. Dezeno.